Música Esta mañana la supervisión educativa así como la municipalidad nos delegó el poder realizar un festival de bandas escolares en la cual estamos incluyendo a estudiantes desde preprimaria, primaria, básico, diversificado para poder venir a presentarnos su mejor repertorio Hoy tenemos a la escuela Simón Bolívar, tenemos a la escuela también de Alía Piedra Grande tenemos a la escuela Planeta Musical, al Colegio Santa Ana, al Colegio Liceo Minerva y al Instituto Tecnológico de la Salle por supuesto Esta vez decidimos no hacer un concurso, decidimos hacer un festival porque creemos que todos son ganadores porque con el hecho de venir y demostrar su civismo, mostrando la música, haciendo música también es importante, entonces hoy decidimos premiar a todos por ese valor que tienen de venir y hacer música Pues hoy tuvimos una presentación de música guatemalteca y música latina pues para empezar con nuestras fiestas patrias para poder motivar a los jóvenes también para que se involucren en la música y para que decidan dedicar su tiempo a cosas positivas como lo es el arte Ese es nuestro objetivo hoy, motivar a niños, a jóvenes, adolescentes, adultos a que se involucren en este tipo de eventos Es una pequeña presentación, nosotros armamos este show para un concurso internacional que tuvimos hace 15 días en el cual quedamos en quinto lugar a nivel internacional y también queremos mostrarlo al pueblo Coméntanos cuántos participantes son y en qué consiste esto Pues sí, nosotros tenemos alrededor de 75 alumnos El show consiste en una historia de amor que vamos presentando por escenas durante todo el transcurso de la presentación Hacemos un papel donde ella se casa luego hay un malentendido entre los novios que es mi compañero y yo y nosotros conforme la banda va tocando nosotros vamos dramatizando un show musical que se trata de amor que ellos se pelean, luego se reconcilian y al final se quedan felices pero somos tres actores y protagonizamos lo que es el show musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!